Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Hay algo tuyo que siento tan mío Ay, cómo me gustas Con cada beso borramos el frío Mi boca te busca Sientes como yo Y se siente mágico Cuando me hablaste esa noche Cambiaste mi vida completa Nos escapamos y nos inventamos Un nuevo planeta Sientes como yo Y se siente único Somos aire Somos fuego Agua de llover en el océano Tú y yo sin miedo Encontrándonos Si no hay ese ya todo se combina Tan perfecto que Nunca imaginé para mí Un amor así Un amor así Un amor perfecto que Nunca imaginé para mí Un amor así Por ahora, por ahora para siempre Es lo de menos Porque yo Yo aquí estoy Y ya no te suelto Ya no te suelto Y si me sueltas volvería Porque este es mi lugar Contigo habrá otro día Si cuando me despierto Tú me miras Somos aire Somos fuego Somos fuego Agua de llover en el océano Tú y yo sin miedo Encontrándonos Cielo y estrella Todo se combina Tan perfecto que Nunca imaginé para mí Un amor así Un amor así Tan perfecto que Nunca imaginé Un amor así Nunca imaginé Es tan perfecto para mí Un amor así Nunca imaginé Tan perfecto Es tan perfecto Tan perfecto Todo este amor Entre tú y yo Es tan perfecto para mí Un amor así Nunca imaginé Tan perfecto Tan perfecto tú Tan perfecto Oh yeah Oh yeah Oh Tan perfecto para mí Tan perfecto para ti Tan perfecto